Miembros del Frente Cívico Nacional en Oaxaca convocaron a las y los oaxaqueños a participar en la marcha en defensa del voto del INE y la democracia este domingo 26 de febrero en el Parque El Llano, sumándose a movilizaciones simultáneas en distintos puntos en el país. En este sentido, René Arce, miembro de este frente, señaló que esta marcha es en defensa del voto ciudadano, pues la reforma electoral y el llamado Plan B que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador atentan con la lucha de décadas en las que hubo sangre y represión para lograr esos derechos. Nosotros consideramos que esta movilización ciudadana es exclusivamente en defensa de la democracia, en defensa del voto y de una institución. No es contra nadie en lo particular, no estamos llamando a marchar en contra de alguien, estamos a favor de la democracia. Y en Oaxaca particularmente, que es uno de los lugares donde se van a hacer también una concentración en El Llano, en el Parque del Llano, también a las 11 de la mañana, una serie de organizaciones también de la sociedad están convocando. Por su parte, Amado Avendaño, integrante del Frente Cívico Nacional, indicó que esta movilización es la continuación de la marcha que celebraron en noviembre, donde gracias a la concentración de la ciudadanía opositora a la reforma electoral, ésta se detuvo. Sin embargo, apuntó que el Plan B que propuso López Obrador está ahora en el Senado a punto de aprobarse, por lo que mencionó que después que el Ejecutivo la publique, meterá amparos y recursos legales para frenarla, exigiendo a la Suprema Corte de Justicia respete la Constitución. Lo que nosotros creemos es que el gobierno federal pretende apropiarse del proceso electoral, de desviar el proceso electoral en favor suyo y crear mecanismos para el control de los procesos electorales y obviamente para que ganen ellos siempre. Eso es a lo que no estamos dispuestos. Nos ha costado muchísimo trabajo. Como sabemos que esta misma semana esta ley se va a promulgar, vamos a meter recursos de inconstitucionalidad, bueno, las instancias que les correspondan, amparos y controversias constitucionales y vamos a interponer todos estos recursos legales para tratar de frenar este retroceso en materia electoral. Gracias. 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 Gracias.